Vamos a rezar el ángelos. El ángelos es una oración universal de la Iglesia, muy antigua, dedicada a la Virgen María, la cual hacemos, debemos hacer, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, lógicamente de acuerdo a nuestras ocupaciones y responsabilidades. Pero siempre podemos tomar 5 minutos para ser el ángelos y así recibir muchas bendiciones, indulgencias parciales y, lógicamente, crecer espiritualmente, llegar al Señor a través de nuestra Santísima Virgen María, la Madre de Dios y Madre Nuestra. Como siempre, empezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y de gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, podamos, por su pasión y muerte en la cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.